¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos. El día de hoy con una edición especial de Chuy Stats enfocada exclusivamente al supertasor número 53 que se celebrará este domingo en Atlanta, Georgia. Evaluaremos cada una de las diferentes facetas del juego. Veremos a detalle qué es lo que llevó a Nueva Inglaterra y al equipo de los carneros a llegar al supertasor. Y tendremos grandes anécdotas de historias enfocadas a Robert Kraft, a Bill Belichick, a Tom Brady, obviamente a Sean McVay y a Jared Goff, entre otros. Evaluaremos y diremos cuáles serán las claves para definir al que será el campeón este domingo. Acompáñenos y recuerden, gracias por sintonizar Chuy Stats. Esperamos que les guste. Compártanlo con sus amigos, con sus cuates en la oficina, con sus familiares y bueno, pues disfruten de este análisis del supertasor número 53. Bienvenidos. El éxito de toda organización nace desde sus líderes. Ellos son los que establecen la filosofía, los valores, la misión y la visión que van a permear a toda la organización. El equipo de los patrón de Nueva Inglaterra desde su nacimiento en 1960 en la ciudad de Boston habían sido una franquicia oscura, una franquicia gris. Tal vez el único destello fue aquel 1985 cuando llegaron al supertasor para ser apaleados y aplastados por el equipo de los O2 de Chicago por 46 puntos a 10. Sin embargo, todo cambiaría el 21 de enero de 1994 cuando Robert Kraft, un empresario de la ciudad de Boston, adquiere al equipo por un total de 172 millones de dólares. Él sabía incluso que había ofertado el doble del costo real del equipo. Sin embargo, él quería garantizar la permanencia de la escuadra en la ciudad de Boston, ya que los planes que se tenían era sacarlo y llevarlo a la ciudad de San Luis, Missouri. Robert Kraft era el dueño del estadio Foxboro. El costo del mismo era de 25 millones de dólares. Ese era el valor que tenía el estadio. Él recibió una propuesta por 75 millones de dólares. Sin embargo, él sabía que ese sería el factor que inclinaría la balanza para que su propuesta fuera la aceptada y pudiera comprar al equipo. Los números de Robert Kraft en los 25 años que ha estado al frente de la franquilla son verdaderamente espeluznantes. Tiene 18 títulos divisionales, 9 campeonatos de la conferencia americana y 5 trofeos Vince Lombardi. De entrada, Kraft es el dueño, podríamos decir, más ganador de partidos de playoff en la historia. Si consideramos que los primeros dos, porque realmente ocupa el tercer lugar, pero los primeros dos es toda la familia Rooney que por 86 años ha tenido el equipo y que ha obtenido 36 triunfos de post temporada. Por el otro lado, en el segundo lugar, en casi 100 años que los dueños han sido toda la ciudad de Green Bay del equipo de los empacadores y que han tenido 34 victorias de playoff. Y Robert Kraft, en tan solo 25 años, tiene un total de 31 triunfos en post temporada. Marcas impresionantes para cualquier franquilla. Gracias por ver el video. Sin duda alguna, por tercer año consecutivo, el jugador más importante a seguir durante el partido será el mariscal de campo Tom Brady. Aquel egresado de la Universidad de Michigan en el año 2000 y en el PIC 199 en la sexta ronda, se dice que tuvo este año tal vez la temporada más floja de las últimas que ha llevado a cabo. Sin embargo, aún así alcanzó 4.355 yardas en sus pases, un total de 29 pases de anotación, 11 intercepciones y terminó con 70.6% de eficiencia. Aún para poder calificar y evaluar realmente a Tom Brady, tenemos que verlo ejecutar en los momentos importantes, tanto de un partido como de la temporada. Y para ello veamos algunos ejemplos de este año 2018. Bueno, podemos citar que como local, Tom Brady tuvo un total de 17 pases de anotación y 8 intercepciones. Mientras que jugando como visitante, aunque tuvo 5 pases menos de touchdowns con 12, igualmente redujo 5 la cantidad de pares interceptados y totalizó en general 3 pases únicamente. Si lo vemos durante el trayecto de la temporada, en los primeros 8 encuentros del año, él tuvo en total 16 pases para que culminaban las diagonales del rival y solamente 7 pases interceptados. Mientras que en la segunda etapa del torneo, la finalizó con un total de 13 pases de touchdowns y solamente 4 pases interceptados. Cuando los equipos están más calientes, cuando están mejor conjuntados, cuando están peleando un boleto para la temporada, para la postemporada, Tom Brady ejecuta mejor. Pero veamos el trayecto durante un encuentro. El segundo y el cuarto cuarto, sin duda alguna, los mejores de Tom Brady. Cuando el equipo necesita irse en el medio tiempo con una ventaja en el marcador o cuando termina los encuentros, veamos en su porcentaje de pases completos, en su eficiencia. Y podemos decir que en el primer cuarto, Tom Brady tuvo en total, en promedio durante el año, 64.7% de sus pases completos. En el segundo, aumentó a 68%. En el tercero, el más flojo de los cuatro para Tom Brady, tuvo 58.7%. Y en el último cuarto del encuentro, se catapulta hasta 72.3% de eficiencia. Por otro lado, mientras que en los primeros tres cuartos, su promedio de yardas por pase va del 7 a los 7.6%, en el cuarto capítulo del encuentro, tiene un promedio de 9.5 yardas por lanzamiento. Pero bueno, veamos una estadística más. Cuando va ganando por una diferencia de 9 a 16 puntos, tuvo durante el 2018 dos pases de anotación y seis intercepciones. Sin embargo, cuando la diferencia final fue de 1 a 8 puntos, Tom Brady en general tuvo nueve pases de anotación y dos intercepciones. Cuando hablamos que Brady se encuentra entre la yarda 1 de su territorio y hasta la yarda 20 del equipo opositor, en general Tom Brady tuvo durante el año 11 pases de anotación y diez intercepciones. Pero en los momentos cruciales, cuando está en la zona roja, en las primeras 20 yardas del equipo al que está enfrentando, en total Tom Brady tuvo 18 pases de anotación y solamente un pase interceptado. Y es así como estas estadísticas nos muestran el desenvolvimiento que tiene Brady durante un encuentro y durante la temporada. Uno de los aspectos fundamentales que creo que van a influir en este partido y que hay que seguir, es porque el equipo de Nueva Inglaterra normalmente basa su plan de juego, por un lado en la administración del ataque y el balance del ataque terrestre y el aéreo, pero por el otro lado, en el ataque aéreo, la distribución de los pases que hace Tom Brady hacia sus corredores, a su ala cerrado, a sus tres receptores, como da dos o tres pasos únicamente hacia atrás, lo cual pues obviamente le da en teoría menor potencia a sus envíos, pero que obviamente basa en ser él un arquitecto del juego. Sin embargo, veamos la siguiente estadística y a qué conclusión podemos llegar. Por un lado, atrás de la línea de Scrimmage, durante el año Tom Brady tuvo en total 94 recepciones. Sí, atrás de la línea de Scrimmage, tuvo 177 recepciones de 1 a 10 yardas. Por otra parte, de 11 a 20 yardas tuvo en total en el año 70 y de 21 yardas o más, únicamente 13 recepciones. Si Tom Brady basa en ese rango de 20 yardas, de atrás de su línea de Scrimmage a 10 yardas hacia adelante, si es ahí donde tenemos alrededor de 270 pases en el año, pues obviamente esa zona que es la más fuerte de la defensiva de los carneros puede poner en serios aprietos el accionar y el consumo de tiempo y el ataque balanceado que tiene el equipo de Nueva Inglaterra. Para eso, es súper importante el ataque terrestre que tenga la escuadra de los patriotas. Para muchos, Bill Belichick no es sino el más importante entrenador en jefe en la historia de la NFL, incluso sobre la leyenda de Vince Lombardi. Para otros, no es sino un señor cascarrabias que normalmente abusa del reglamento. Sin embargo, lo que no podemos negar es que Belichick es un genio, es un genio del fútbol americano y una persona de una gran experiencia en la liga. Empezó a los 23 años de edad como asistente especial en 1975 con los Potros en ese entonces de Baltimore. Después estuvo dos años con los Leones de Detroit, un año más con el equipo de los Broncos de Denver. Y de ahí se va al equipo de los Gigantes de Nueva York, donde permanece hasta 1990, año en el que consigue el supertazón siendo el asistente a la defensiva y el coordinador de la defensiva. Y es ahí donde, después de ese gran logro de obtención del supertazón, obtiene la primera oportunidad como entrenador en jefe. Llega a los cafés de Cleveland en el año 91, empieza a cambiar la franquicia. En 1994 los lleva a los play-offs y terminan con marca de 11 ganados y 5 perdidos. Sin embargo, después de un inicio tambaleante en 1995, en la quinta jornada se da a conocer oficialmente que los cafés abandonarían la ciudad de Cleveland para llevarse la franquicia y convertirse posteriormente en los Ravens de Baltimore. Es ahí donde el equipo se desploma. Belichick a final de cuentas queda desempleado. y vuelve a ser coordinador, en este caso de los packs defensivos y asistente del head coach y llega a los Patriotas de Nueva Inglaterra por primera ocasión. Está un año para que posteriormente se vaya a los Jets y ahí está durante los años de 1997, 98 y 99. Incluso, después de esa temporada, llega a ser por un día el entrenador en jefe del equipo de los Jets pero repentinamente aparece en Nueva Inglaterra y se convierte en el head coach de la franquicia. Robert Kraft, quien ya lo había tenido en aquel 1996, lo hace su entrenador en jefe y ya lo demás es historia. Bill Belichick tiene en la actualidad 0.740 de efectividad en temporada regular y 0.744 en post-temporada con 29 victorias y solamente 10 descalabros. No podemos negar que Bill Belichick ha aprendido de grandes maestros. Ha estado con entrenadores en jefe de la talla de Bill Parcells, Ray Perkins, el coronado Miller y obviamente también Ted Marchibroda en aquellos inicios en Baltimore. Belichick, genio y figura. A muchos les gusta, a otros no. Hace unos minutos platicábamos sobre el ataque aéreo de los patotas de Nueva Inglaterra. Comentemos ahora en relación al ataque terrestre y vamos a ver cómo ambos se complementan perfectamente bien. Por eso el sistema de los patotas es simple y sencillamente, como lo dice Bill Belichick, es tema de ejecución. Haz tu trabajo. Do your job. Eso es de lo que se trata. Si hablamos de que Nueva Inglaterra en primera oportunidad tiene 4.4 yardas por acarreo y en segunda tiene 4.7 yardas, pues la verdad de las cosas es que el tener casi nueve yardas en las primeras dos downs de la serie ofensiva, pues ya te permite incluso pensar en meter a Devlin para conseguir la yarda difícil. A lo mejor buscarla, sobre todo si es una yarda corta o algo así, el mismo Tom Brady con un coreback sneak o en su defecto sorprender con algún pase a Edelman, a Hogan, a Gronkowski, etc. Es por eso que en Inglaterra es bastante peligroso. Ataques sostenidos, ofensivas constantes que van mermando a la defensiva, que van desgastando al equipo rival y que obviamente aumenta también la autoestima de su propio equipo. Estamos hablando que durante el 2018 los Patriotas tuvieron 2.037 yardas, producto de 478 acarreos. 12 de sus corridas fueron de más de 20 yardas, tuvo un total de 18 anotaciones, alcanzó 127.3 yardas promedio por partido y tuvo 131 primeros y dieces durante la temporada. Estamos hablando de un promedio de 4.3 yardas por encuentro. En lo personal creo que será un juego de bajos puntos, tal vez un 24-21, un 21-17, a lo mucho un 27-24. Va a haber una combinación de ataques sostenidos, de no cederle el balón al rival, de tratar de tener el tiempo y dominar el tiempo de posesión. Sin duda alguna va a ser muy interesante la estrategia. Debemos recordar que las áreas en donde Nueva Inglaterra es más fuerte en su ataque terrestre es por las bandas, teniendo un total de 6.1 yardas promedio por la extrema izquierda y un total de 4.8 por la extrema derecha. En lo que es la línea, si corren por ahí, tiene 4.1 por izquierda, 4.2 por la derecha y 4.2 por el centro. Entonces, no es difícil pensar qué es lo que va a ser Nueva Inglaterra y si la línea más fuerte o el sector más fuerte de los carneros es su línea frontal, sin duda alguna va a ser una pelea muy interesante. Por un lado, ver cómo Nueva Inglaterra va a tratar de establecer ambos ataques sostenidos de manera de ir mermando a los carneros. Y por el otro lado, al tener la solidez que tiene el equipo de Los Ángeles en la línea frontal, cómo estar presionando constantemente al mariscal de campo y cómo también tratar de cerrar los gaps que pueda haber en la línea para evitar acarreos importantes por parte de los patriotas. Llegó el momento de evaluar otra de las facetas del juego, los equipos especiales. Empecemos por el especialista de goles de campo y puntos extra. Los patotas de Nueva Inglaterra tienen a uno de los más certeros en la historia, Stephen Gostkowski. Esta temporada conectó 27 de 32 intentos para 84.4% de efectividad. Por su parte, los carneros de Los Ángeles tienen a Craig Sirland, que desde su llegada a la NFL ha dejado de manifiesto que su principal virtud es la potencia que tiene en la pierna. De entrada, este mismo año conectó 4 de 6 intentos de 50 yardas o más. En lo referente a los especialistas de regresos de patadas tanto de salida como de despeje, mientras que los patotas de Nueva Inglaterra tienen a dos elementos bastante activos en su ofensiva como Cordell Patterson y Julian Edelman, el equipo de los carneros de Los Ángeles tiene a Jojo Knudson para regresar tanto a las de despeje como a las de salida. Dos estrategias completamente diferentes. Y en lo referente a los patiadores de despeje, mientras que el equipo de los patotas de Nueva Inglaterra tiene a Ryan Allen, en el caso de los carneros de Los Ángeles tienen a Johnny Hecker. La principal diferencia entre ambos, porque las estadísticas son muy muy similares, es que el equipo de los carneros ha jugado en varias ocasiones con engaños en lugar del pateo de despeje. Por lo cual, de entrada me atrevería a decir que estoy muy convencido en que no dudo que Nueva Inglaterra le devuelva con esa misma moneda a los carneros y que sea precisamente Ryan Allen quien haga alguna jugada de engaño después de que Johnny Hecker de entrada tiene dos pases completos en cuatro intentos en cuarta oportunidad. Toca en turno hablar sobre el Nobel Sean McVeigh, quien al cruzar la barrera de los 30 años recibe la oportunidad de ser entrenado en jefe de los carneros de Los Ángeles a quienes apenas en su segunda temporada lleva el supertazón este domingo en Atlanta, Georgia. Pero por las venas de Sean McVeigh corre sangre de fútbol americano. Sean McVeigh, su abuelo, fue centro de la Universidad de Miami en Ohio allá por la década de los 50. Posteriormente se dedicó a ser entrenador en jefe primero a nivel de preparatorias, posteriormente en universidades y llega incluso a la Liga Mundial, aquella que existió en la WFL allá por 1974-75 e incluso incursión en la NFL como entrenador de los gigantes de Nueva York durante tres temporadas hasta 1978. En 1980 ingresa a la organización de los 49 de San Francisco donde rápidamente de un puesto administrativo se convierte en gerente general y junto con el legendario Bill Walsh logran cinco supertazones para la franquicia. También Tim McVeigh, el padre de Sean fue un destacado jugador defensivo que como Septi tuvo años bastante sobresalientes sin embargo nunca llegó a la NFL. Sean por su parte fue sobresaliente a nivel de preparatoria donde llegó en dos ocasiones a convertirse en el primer jugador en tener más de mil yardas por aire y también por tierra e incluso más de 350 como pateador. Sean McVeigh recibe así múltiples propuestas para tener beca en la universidad recibiendo ofertas de Rice también de la Navy y obviamente de la Army. Sin embargo, él decide irse como receptor abierto a la Universidad de Miami en Ohio que en su primera temporada sube una fractura de tobillo de la cual nunca se repuso y volvió a ser el mismo jugador de antaño. Fue así como se enfoca en ser este entrenador y recibe una invitación más que todo por apoyo familiar por parte de John Gruden en 2008 para integrarse al equipo de los bucaneros de Tampa Bay donde se convierte en asistente del entrenador de John Gruden. En 2009 entrena es el entrenador en jefe de un equipo de la UFL otra liga que existe en los Estados Unidos para que en 2010 incursione como entrenador de alas cerrados y también como coordinador ofensivo de 2010 a 2016. Recibe en 2017 la oportunidad de llegar a Los Ángeles como el mandamás del equipo y ahora pues ya los tiene en el supertazón. Gran trayectoria gran historia la de Sean McPay en la NFL. Otro jugador a seguir en este supertazón sin duda alguna será Jared Goff el mariscal de campo que está en su tercer año en el equipo de los carneros de Los Ángeles. Goff y podremos ver algunas diferencias contra las estadísticas que vimos al principio por parte de Tom Brady tuvo una gran temporada 32 pases de anotación y 12 interceptados. Sin embargo por ejemplo podemos ver que su porcentaje durante el partido empieza empieza con un altísimo 72.9 en el primer cuarto 62.4 en el segundo 66.7 en el tercero y termina con 58.6 de promedio en el cuarto cuarto. La principal arma ofensiva del equipo de Los Ángeles es sin duda alguna su ataque terrestre tuvo 4.9 yardas promedio por acarreo producto de las 2.231 que logró durante la temporada en los 459 intentos de correr el ovoide. Sin duda alguna Gurley tuvo un gran año espectacular y si mantiene el paso que tuvo durante la temporada regular donde logró superar las 5 yardas tanto en el primero como en la tercera oportunidad lo cual es altísimo en tercera oportunidad tener 5 yardas promedio sin duda alguna puede doblegar a la defensiva del equipo de Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es muy equilibrado corriendo por las bandas Gurley en ambos costados tanto izquierdo como derecho supera las 6 yardas en promedio lo cual lo hace un jugador bastante explosivo sus mejores dos cuartos son el segundo y el tercero en ambos superando los 5.5 yardas promedio por tierra. El equipo de Los Ángeles tiene un ataque aéreo importante pero sin duda alguna su principal arma es el ataque por tierra. Kenny Frank fights his way in touchdown LA de Los Ángeles En cuanto a las defensivas, pues bueno, ambos equipos tienen elementos bastante importantes. Por un lado los Patriotas de Nueva Inglaterra, sobre todo a Malcolm Brown y obviamente a Kyle Bannoy. Tanta Hightower que obviamente como linebacker fuerte es bastante sólido. Y obviamente la experiencia de McCorney y de Chong junto con Gilmour en la defensiva profunda del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Mientras que el equipo de los Carneros de Los Ángeles, sus esquineros Pierce y Calib, que obviamente son bastante espectaculares defendiendo el pase largo. Y obviamente la presión que ejercen sobre Tom Brady y sobre ese ataque aéreo que es de poco yardaje normalmente, pero muy consistente por parte de Brady. Sin duda alguna esos son los elementos que consideramos que son los más importantes. El equipo de los Carneros tuvo 40 años. 41 sacks durante la temporada contra 30 que tuvo la defensa de Nueva Inglaterra. Pero creemos que finalmente nuestro pronóstico para el partido de este domingo será 27 puntos a 24 en favor del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. En lo que será tal vez el último partido de la carrera de Rob Gronkowski e incluso de Tom Brady. Pero bueno amigos, esperemos que disfruten el partido de este domingo invitándoles y recordándoles para que sintonicen Chuy Stats. Para que compartan este video con sus amigos, con los cuates, con la raza de la oficina y con la familia. Y pues bueno, dándoles las gracias y dando el cerrojazo final a esta temporada de la NFL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!